El Estudio de Animación Piloto presenta El Cerdito La Niñera No sé ustedes, pero yo vivo en el mejor lugar del mundo Nuestros árboles son los más altos Nuestras vallas, las más bonitas Todo está en orden Incluso el sol sale sin falta todas las mañanas Yo lo sé, pues yo me encargo de eso Y con los primeros rayos del sol Todos los vecinos se despiertan Y desean los unos a los otros Un buen día Obviamente después de eso Todas las cosas salen de la mejor manera ¡Vamos! 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 Mi pasatiempo favorito es ayudarle al tío Gallo por las mañanas. No sé qué haría sin mi ayuda. Por la mañana, cuando papá y mamá se van a la exposición de los animales de la granja, están tranquilos. Ellos saben que tenemos a alguien que se encarga de cuidarnos. Nunca estamos desatendidos. Toda niñera debe recordar que lo más importante de la educación son los juegos activos al aire libre. Mientras más juegos sabe usted, más se le acercan los niños. En realidad, me gusta jugar a muchos juegos diferentes. Por ejemplo, a las perdidillas o a Encuentra una cochinadita. A veces nos visita el abuelo, pero no se puede jugar con él. Papá dice que él, una vez, jugó a colgar los tenis. Solo que no ha entendido lo que significa, si descolgó las tenis o siguen guindando. Claro que lo más divertido es jugar en grupo. Sobre todo cuando el juego tiene un objetivo. ¡Gracias por ver el juego! Tenemos mucha suerte con nuestra niñera. Ella siempre inventa cosas nuevas. Jamás se cansa. Dibuja muy bien. Y sabe que luego de unos juegos activos, a los niños hay que alimentarlos muy bien. Y luego, acostarlos a dormir. Y cuando mamá y papá regresan, están contentos. Porque en casa reinan la paz, la tranquilidad y la armonía. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oy! El día fue todo un éxito. ¿Y qué otra cosa podría pasar? Cuidar a unos niños tan educados como nosotros es un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces miro a nuestro patio y pienso, ¡qué bien organizado está todo! Ni siquiera sé qué cosa podría mejorarse. Solo que invitaría a alguien para admirarlo todo en compañía. Existe una creencia. Piensa en un invitado y éste aparecerá. ¡Ah! Y aquí llegó uno. ¡Tan importante! ¡Tan serio! ¡Hasta brilla! Y claro, todos tuvieron la curiosidad. ¿Qué es lo que lleva puesto? ¿Y dónde se consigue tal belleza? En nuestro patio lo único que brilla son los baldes nuevos y las estrellas en el cielo. ¡Oh! Seguramente él también es una estrella. ¡Una estrella invitada! He oído en la radio que se invita a las estrellas para que nuestra vida sea mejor, para que la vida sea más alegre. No todos estaban listos para los cambios, pero todos querían esas cositas brillantes en el cuello. Y se prepararon para saber a quiénes se las dan y por qué méritos. Resultó que las llamaban medallas y hay que ganarlas. Y para hacerlo, hay que jugar en unos juegos especiales, los Juegos Olímpicos. ¿Existen diferentes tipos de competencias para medir la velocidad? ¿La alfina? ¡La fuerza! ¡Qué cabezotas! Para medir la saltarimidad. Esta la ganaría yo. Para medir la estupidez. Este... O la excelencia. ¡Ah! Ya lo recordé. Para medir la distancia. Y claro está. Los saltos al agua. ¡Oh! He notado que todas estas competencias nos han acercado mucho. Nos han unido. Y nuestra granja llegó a ser verdaderamente olímpica. ¡Oh! ¡Oh! Aunque por ahora no todos saben de las competencias y premios. Y se contentan con cualquier tontería. Están muy desactualizados en las cuestiones de la vida. Nuestros juegos terminaron demasiado pronto. Evidentemente, algo no estaba bien. Nos esforzamos demasiado. Nos excedimos. Nos pasamos de la raya. Por decirlo de alguna manera, no todos estaban felices con los resultados. Y en lo que respecta a las medallas, finalmente no nos dieron ninguna. Y llegó el momento final. Hace solo un par de semanas, hemos encendido la soledad de antorcha olímpica y ahora la... Creo que ya entendí. Para que las competencias se hagan de la forma correcta, hay que encender alguna cosa. De razón que no nos salió bien. Pero no importa. La próxima vez, verdaderamente le pondremos chispa. ¡Qué contento siempre estoy! Y no quiero estar triste hoy. ¡Alegria siempre te doy! ¡Para ti, para mí! Si te aburres yo llegaré. Contigo siempre jugaré. Siempre te ayudaré. ¡Qué bueno soy! Vamos a gruñir y a mugir, a carear y reír. Aire fresco, cálido hogar, en la mente ideas millar. Alegre siempre estar. ¡Así es! El estudio de animación piloto presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días. A todos los que nos acompañan esta mañana les deseamos una buena jornada y arriba ese año. No sé ustedes, pero yo cada mañana veo algo que jamás había visto antes. No saber algo es tan interesante. Por ejemplo, yo no sé qué es lo que está pintado ahí y me parece interesante. Dicen que esto es el mar y es como el lago, pero mucho más ancho, más profundo y tiene olas, pero ¿por qué? ¡Ya llegaron! ¡Pon la jaula en la ventana! También sería interesante saber para qué son las jaulas. ¡Seguro que tienen ahí a alguien terrible. ¡O a alguien terriblemente hermoso! Lo malo es que nadie me ha podido decir quién es. Mi mamá supuso que es una culi-culi, mueve colitas. ¡Súper interesante! Hay que conocerla más de cerca. ¡Viva! Los conejillos de indias que en Rusia se llaman terribos de mar son mascotas simpáticas, amables y confiadas. Se alimentan de hierbas secas, verduras y frutas frescas. ¡Ah, ya entendí! ¡Es una conejita de mar! ¡Entonces necesita el mar! ¡Un segundito! ¡Ahora vengo! ¡Oh, no! ¡Se siente mal! ¡Parece que de verdad necesita urgente el mar! ¡Ah! ¡Seguro que ya sintió el agua! ¡Parece que de verdad! ¡Y por qué no salta? ¡Dale! Bueno, ahora todo irá bien Para los del mar, el agua es como estar en casa Algo no está bien ¡Ay, no! ¡Y ya no sabe nadar! Pues sí, existen nombres que no encajan para nada con sus dueños Por ejemplo, ella no tiene nada que ver con el mar Y esta no es ninguna vaquita como la suelen llamar ¡Ah, ya sé! El nombre que le queda bien, mi mamá lo dijo Ella es una muevecolitas Un cedito pequeño soy Mucha familia tengo yo La granja es mi hogar ¡Mía es! Sobre esto les canto yo Canto mi alegre canción ¡La, la, 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 la! Vamos a gruñir, a mugir Cacarear y a reír Aire fresco, cálido hogar En la mente ideas millar Alegre siempre estar ¡Así! El cerdito El club de pelea No sé qué piensan ustedes Pero personalmente creo que todas las mañanas son buenas Por la mañana Se pueden encontrar por fin Todas las respuestas que se acumularon durante la noche Y sí que se acumularon bastantes preguntas Por ejemplo ¿Saldría el sol si el tío gallo no lo llamara? ¿Qué pasaría si no lo llamara el tío gallo, sino alguien más? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Hua! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Pero la pregunta más importante para mí por las mañanas es ¿En qué ocuparme? En nuestro patio, cada quien tiene alguna tarea importante. Solo yo por ahora no tengo nada que hacer. No logro decidirme por ningún trabajo. Mi mamá, por ejemplo, tiene tareas muy interesantes, pero son demasiadas. Las de papá, en cambio, son pocas, pero importantes. Está claro que papá tiene una meta en la vida. Yo también quiero tener una. ¿Qué pasa? Parece que papá tiene un secreto. Y los secretos son interesantes. A toda costa, debo averiguar dónde los consigue papá. Tal vez haya uno para mí. He notado que siempre sale y va a alguna parte. Como ayer y anteayer. ¿A dónde será que van en secreto los papás? Ya sé. Ellos van... a un lugar. El abuelo dice que la primera regla de un lugar como este es no contar a nadie de su existencia. Pero entonces, ¿por qué me habló él de este lugar? Resultó que el secreto de papá era un asunto verdaderamente masculino. El poner en claro quién es el más fuerte y el más importante. Se llama deporte. Practicar deporte no es fácil. Exige mucha resistencia y paciencia para acabar de ver la sesión sin lastimar a nadie. Solo los mejores son capaces de hacerlo. Aunque por alguna razón, finalmente la más fuerte y más importante resultó ser mamá. ¿Será que ella también en el fondo del alma es deportista? ¿Quién sabe? Después de todo lo sucedido, mamá dijo que eso de... ¿cómo se dice? Medirse las fuerzas es una soberana tontería. El abuelo dijo que no todas las cosas se miden a puñetazos. A veces se puede usar la cabeza. Y por eso yo decidí usar la cabeza. Y creo que finalmente encontró una ocupación para mí. Estudio de animación piloto presenta... ¿Socaba? ¿Por qué? ¡No ¡Gracias! No sé ustedes, pero a mí me gusta mirar las estrellas cuando no puedo dormir e imaginar cómo es todo por allí, en las estrellas, si los patios tienen vallas o no, si se plantan las papas o se recogen de los árboles. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Si ahí existieran cerditos, sería magnífico que ellos nos visitaran y contaran todo sobre ellos. Pues, si los cerditos espaciales vinieran desde otros planetas, nosotros los recibiríamos como es debido. Les enseñaríamos todo. Les explicaríamos nuestra vida. Los defenderíamos de los enemigos. Los alimentaríamos bien. Los cerditos extraterrestres no se aburrirían aquí. Siempre se puede inventar un juego que a todos entiendan. Por ejemplo, las atrapadas. Me pregunto si esos cerditos son parecidos a nosotros. De perfil, aunque sea un poquito. Pero aún si no es así, nosotros de todos modos estaríamos contentos de verlos y los cuidaríamos como si fueran de la familia. ¡Gracias! 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 Si algún día ellos vienen, se quedarían con nosotros. Estoy seguro. Sí, aquí se está tan bien, tan tranquilo. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué pasa? ¡Eh! ¡Cállese otro vez! ¡Gracias! Amo en la hierba a soñar, las estrellas del cielo contar, en la arena pintar. ¡Cállese otro enemigo! En verano y primavera, del otoño al invierno, allí yo estaré Vamos a gruñir y a mojir, cacarear y reír Aire fresco, cálido hogar, en la mente ideas millar Alegre siempre estar ¡Así es! El estudio de animación piloto presenta El cerdito, la papa Cuando llega la primavera, nuestro patio adquiere vida En todas partes puedes ver sonrisas, se oye el goteo primaveral ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? Despuntan los brotecitos, florecen las florecitas o versos sin esfuerzo. ¡Pasan tantas cosas interesantes! ¡Cuidado, no lo arrolles! ¡Míralo aquí, en medio del camino! No está tiempo sembrar antes del almuerzo. El nubes está doblando. Una vez llegué a parar a un lugar que se llama El Campo. Y supe que los humanos siembran papas ahí. Y no solo las siembran, sino que las entierran con los ojitos hacia arriba. Pero, si la papa tiene ojitos, entonces está viva. No se le puede enterrar. Si la entierran, se asfixiará. ¡Bueno, qué lata! ¡No lo logramos! ¡Bueno, cúbrelo! Y no olvides al pequeñajo. ¡Si no, mañana te regañan! Todo el mundo sigue viviendo, divirtiéndose. Y no se entera de lo que sucede. He decidido que salvaré a la papa, cueste lo que cueste. nada, nada, nada. Resultó que llegué demasiado tarde Pero aún había esperanza Si se la desentierre rápidamente, tal vez la papa sobrevivirá ¿Pero qué pasó? ¿Esto es una...? ¿Qué? ¡No! ¡No! Si los humanos deciden algo, no se rinden fácilmente He decidido esperar hasta que anochezca Y lograr mi propósito ¡Pero qué horror! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Quién habrá sido? Ven acá a holgazar En esta batalla, las fuerzas no estaban equilibradas No lo logré Pensé que la papa estaba muerta definitivamente Y todo por mi culpa Pero entonces me contaron Que en realidad las cosas no estaban tan mal Resultó que la papa se entierra Para que de ella nazca la papita nueva A mi papá y a mi mamá No hay que enterrarlos para que nazcan nuevos cerditos pequeños Y eso es maravilloso ¡Ah! 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 ¡Ah El estudio de animación piloto presenta... El estudio de animación piloto presenta... El estudio de animación piloto presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ¿qué hora es? Ya casi es medianoche. El espíritu del abuelo me envía una señal. Me dice que le siga. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? Dime. Algo así no le había pasado nunca. Él suele ser bastante hablador. Aquí hay gato encerrado. Que llegue pronto la noche. De nuevo me está llamando. Ya voy. ¿Qué cosa? ¿Un tronco? ¿Que yo soy el tronco? No me insultes. Ah, ¿que haga algo con este tocón? ¿Vegarlo? ¿Pintarlo? Háblame, abuelo. Ay, ya se fue de nuevo. Ya lo veré. Eso era una señal, no lo dudo. Ajá. Una flecha. Debo buscar en esa dirección. Eso me da mala espina. Lindo cuchillo. Algún significado tendrá. Lo pensaré después. ¡Ajá! ¡Ajá! Empezamos en el tronco y aquí estamos de nuevo. Ya vete. No tengo tiempo para ti. Me esforzaré un poco más esta vez. Pobre ericito. ¿Lo conocía? Puede ser que no. Pero abuelo, ¿qué es lo que te traes entre manos? ¿Qué es lo que te traes entre manos? Ya dime, ¿qué quieres de mí? ¿Ser o no ser? ¿Beber un vino? ¿Otra cosa? ¿Y tú? ¿Quién eres? Amigo Horacio, entiendo. ¿Que están cansados de la música en el cielo? ¿Y hasta la palabra notas prohibieron? Ya entiendo por qué callaba todo el tiempo. ¿Qué debo encontrar? Pero si yo no sé cómo son las notas. Nunca las he visto. Ya está bien, preguntaré. Disculpe, ¿no ha visto usted las notas? Es algo como, yo no sé, pero las necesito. ¿Cómo serán las notas? ¿Las beben? ¿Comen? ¿Se acuestan sobre ellas? ¿Se sienten? Pues, estas son las notas, ¿sí? ¿Seguro? Bueno, ¿cómo podría entregárselas al abuelo? Si él no puede llevárselas al cielo así como así. Es solo un fantasma, una sombra. Oh, sí, exacto. Le servirá la sombra de las notas. Y bien, ya viene. ¡Mira, mira! Al final, todo acabó bien. ¡Bien hecho! Que la música lo alegre, pero en el cielo. Aquí, que reine el silencio. No, 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 no. Gracias. Gracias.